Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Debido a la escasez de combustible en el vecino país de Haití, pues las ventas en las estaciones de gasolina de los pueblos fronterizos han aumentado. Muchas personas llegan hasta las estaciones de gasolina para suplir sus vehículos, motocicletas. Algunos de estos lo llevan para suplir la necesidad de su hogar. Otros supuestamente lo trafican hacia el vecino país de Haití. Debido a esta situación, el Ministerio de Defensa ha ordenado a través del SECON una vigilancia permanente en las estaciones de expendio de combustible de los pueblos fronterizos. Nosotros como autoridades hemos recibido instrucciones de que se limite solamente a aquella persona que está identificada como traficante. Tenemos un listado que podemos mostrarlo acá, donde están todos los productores que tienen pozo aquí en Dajabón y se les está echando el combustible sin ningún inconveniente. Y finalmente, ante la carencia de alimentos en el vecino país de Haití, por instrucciones del presidente, aumentaran un día más de mercado. De manera formal, va a haber mercado lunes, miércoles y viernes. Pero también están los premercados que se hacen el jueves en la tarde y que también se hace el domingo. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno a los estudios.